Hola a todos, este es el último video de el capítulo 4 que estamos utilizando en la clase de matemática discreta. Sí, las dos secciones que vamos a analizar en este video son de la sección 4.6 y la 4.7, en las cuales empezamos a ver otros tipos de demostraciones que no son la demostración directa. Prácticamente, si no son demostraciones directas, entonces los métodos de demostración que vamos a ver son de demostración indirecta. Hoy vamos a analizar dos de ellos y luego, probablemente en el siguiente video teórico, vamos a analizar un tipo de demostración especial para números enteros. Entonces, el primer método de demostración indirecta es el conocido por contradicción. Entonces, este método consiste en que vamos a demostrar una proposición P y la forma en la que vamos a hacer esto es que vamos a suponer que la negación de P es verdadera. Es decir, vamos a suponer que esto no se cumple. Luego vamos a demostrar que esta, que suponer que no se cumple, conduce lógicamente a una contradicción. Y por lo tanto, tendríamos que concluir que la negación de lo que queríamos probar es falso y, por lo tanto, simplemente una regla de lógica. Si es no falso, entonces la proposición tiene que ser verdadera. Y, pues, el objetivo, la razón dentro de este método de demostración consiste en que, pues, nosotros tenemos que prácticamente hay dos posibilidades para P, que se cumpla o que no se cumpla. Entonces, si se cumple, pues, es lo que queríamos, es lo que queríamos desde el principio. Pero, ¿qué pasa si no se cumple? Y aquí estamos probando de que si esto que estamos diciendo no se cumple, estamos llegando a algo que no tiene sentido, a algo que es una contradicción, a algo que es rotundamente falso. Por lo tanto, esa opción no es válida. Así que la única opción disponible es que la proposición sea verdadera. Ese es, en esencia, el concepto detrás de este método de demostración. Y, pues, lo vamos a ilustrar primero con este ejemplo, en el cual vamos a demostrar que no hay un número que sea catalogado como el entero más grande. En otras palabras, lo que estamos demostrando aquí es que hay infinitos números enteros. Y, pues, eso lo vamos a expresar de esta forma, no existe un entero que sea el más grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer para demostrar esta proposición? Vamos a suponer que la negación es verdadera. O sea, ¿cuál sería la negación de no existe un entero más grande? Entonces, existe un entero más grande. Entonces, supongamos que existe N entero tal que N es el entero más grande. Esto es lo mismo que decir que para todos los otros enteros, llamados N minúscula, estos enteros tienen que ser menor o igual que N mayúscula, que es el más grande. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, sucede que, como al final de cuentas, este N, que es el más grande, es un número entero. Entonces, N más 1 tiene que ser un entero. Dicho por nuestras suposiciones iniciales, la suma de entero tiene que ser un entero. Y, pues, por suposiciones que estamos haciendo del apéndice A del libro, de las que ya a partir de reglas de desigualdades, pues, es sencillo demostrar que, o notar que, N va a ser un número que es menor que N más 1. Esto es una contradicción. Porque, al final de cuentas, estoy diciendo yo que N es el entero más grande, pero que N más 1 es un entero que es todavía más grande. Ahí surge la contradicción. Y escrito de otra forma, podemos decir de que, a ver, N más 1 es un entero. Así que cumple esto. Cumple esta propiedad de aquí. Entonces, N más 1 debe de ser menor o igual que N. Pero, al mismo tiempo, acabamos de decir de que N es menor que N más 1. Entonces, ¿de qué manera es posible esto? Pues, en realidad, no es posible. Porque estamos diciendo que N más 1 es menor estricto que N más 1. Y eso no es algo verdadero. Entonces, ahí surge la contradicción. Por lo tanto, no existe un entero que sea el más grande. Y ese es todo el método. Ya está hecha esta demostración. Bueno, vamos a ejemplificarlo, pues, en este otro ejercicio de acá. En el cual vamos a demostrar que si tomamos un racional y lo sumamos con un irracional, el resultado es de nuevo un irracional. Entonces, vamos a demostrarlo por contradicción. Primero, como no nos dicen quién es el racional ni quién es el irracional, Entonces, nosotros nos lo damos de manera fija pero arbitraria. Es decir, decimos sean R, un número racional, y X, un número real, fijo pero arbitrario, que son tales que X es irracional. Ahora vamos a suponer lo opuesto a lo que queremos probar. O sea, vamos a suponer que esta suma, en lugar de ser irracional, decimos que es racional. ¿Qué significa que sea racional? Pues, que existen P, un número entero, y Q, un número entero distinto de cero, tales que este número se puede expresar como P entre Q. Luego, nosotros despejamos para X, como igual a P entre Q menos R, y por lo tanto X es irracional, porque nosotros ya hemos probado que la suma de racionales, de dos racionales, es racional. Y pues, tanto P entre Q es un número racional, por el simple hecho de ser una división de enteros, y el de abajo no es cero, y menos R es un racional, porque R es racional. Entonces, vean qué acabamos de hacer aquí. Empezamos diciendo tales que X es irracional. Y usando todo lo que sabemos, acabamos de probar que X debe ser racional. Ahí hay una contradicción. Que, por cierto, este símbolo es el que vamos a estar utilizando para contradicción. Son como dos flechas, yendo en direcciones opuestas. Entonces, esto, que tengo subrayado aquí, genera una contradicción. Entonces, no queda de otra que esta contradicción surge a partir de esta suposición. Entonces, surgió a partir de suponer que X es racional. Eso significa que no lo es. Y si no es racional, debe de ser un número irracional. Puesto que estamos suponiendo que son números reales. Entonces, ahí está probado ya. Entonces, lo clave aquí es realizarse la suposición de lo opuesto a lo que queremos probar. Encontrar esta contradicción y poderla justificar para luego venir y decir, bueno, eso significa que la suposición que hicimos es incorrecta. Por lo tanto, la respuesta o lo verdadero debe ser lo opuesto. Esa es la razón por la cual suponemos lo opuesto a lo que queremos probar. Porque lo hacemos con toda la conciencia de llegar a que es falso. Y así quedarnos con lo que originalmente queríamos probar. Y bueno, otro método de demostración indirecta. Se conoce como una demostración por contrapositiva. Entonces, este método consiste en lo siguiente. Primero vamos a expresar el enunciado de la forma para todo x en un dominio. Es decir, un x que cumpla ciertas propiedades. Si se cumple p de x, entonces q de x. Entonces, esto normalmente se hace mentalmente. Es lo que hemos aprendido a hacer ya a lo largo de todo el parcial. Luego escribimos la contrapositiva. Que es que en lugar de p implica q. Recordemos que la positiva es, la contrapositiva es, no q implica p. Implica no p. Y pues sucede que en sí esto lo que hace es que nos genere otro problema que más seguramente sea un poco más sencillo de demostrar. Y luego lo vamos a ejemplificar con unos cuantos ejemplos. Luego de construir la contrapositiva, que es para todo x en d. Si no se cumple q de x, entonces no se cumple p de x. Esto se puede hacer mentalmente, pero a veces también es útil escribirlo para tener una visión de qué vamos a hacer. Pero estos dos no son necesarios para escribirse en la demostración. Entonces, lo que sí va a ser necesario es demostrar la contrapositiva con un método directo. Ahora, ¿por qué con un método directo? Pues, si utilizamos otro método indirecto como por contradicción, entonces, demostrar la contrapositiva por contradicción es prácticamente demostrar el problema original de manera directa. Entonces, no tiene ningún beneficio en combinar estas dos. Usualmente, estos dos métodos de demostración indirecta, pues, los utilizamos por separado y nunca juntos. Sin embargo, pudiese haber un ejercicio muy particular en el que tuviese alguna utilidad. Entonces, una vez demostramos la contrapositiva, simplemente concluimos el resultado original para fines de dejarlo claro. Entonces, vamos a ejemplificarlo con este ejemplo de acá. Vamos a demostrar que para todo entero N, si N cuadrado es par, entonces N es par. Esto no es una pregunta del todo fácil que digamos, puesto que si N cuadrado es par, entonces sería de la forma 2 por P. Entonces, ¿cómo probar de que N es par? No, no se podría sacar raíz cuadrada porque no sabemos si P tiene raíz cuadrada, y aparte va a quedar un raíz de 2 ahí, que el cual no nos sirve. Entonces, no es tan directo. Sería más fácil demostrarlo al revés. Si N fuese par, sería de la forma 2 por P. Entonces, N cuadrado, para demostrar que es par, sería fácil porque nos quedaría 4P cuadrado, que se puede escribir como 2 por 2P cuadrado. Y ahí ya demostraríamos que N cuadrado sería par. Entonces, si fuese al revés, fuese más sencillo, pero no es así. Entonces, no nos sirve. Entonces, bueno, esto ya nos empieza a dar una idea de cómo poder proceder, puesto que si al revés es más sencillo, pues, si bien es cierto, no es lo que queríamos probar, lo que acabamos de hacer aquí arriba, pero nos da una idea. Y es que, bueno, ¿qué método me permite intercambiar el orden de estas dos? Contrapositiva. Pero no solamente es cambiarlo. Si yo los cambio, tengo que agregar estas negaciones de acá. Estas negaciones tienen que ser agregadas. Si voy a intercambiar el orden en el que están presentados, en el que está presentado el teorema, o el ejercicio para demostrar. Entonces, lo que vamos a hacer es, por contrapositiva, probaremos que si N no es par, o sea, no Q, y si N no es par, entonces es impar. Si no se cumple que N es par, entonces N cuadrado tampoco es par. O traducido de otra manera, vamos a probar que si N es impar, entonces N cuadrado es impar también. Esa sería la contrapositiva de lo que se pide demostrar inicialmente. Luego, pues, vamos a demostrar eso. Así que sea N, un entero fijo pero arbitrario, tal que N es impar. Como N es impar, existe un entero K, tal que N es igual a 2 por K más 1. Y, pues, a partir de aquí es solamente elevarlo al cuadrado. N al cuadrado es el cuadrado de 2 por K más 1. Y, pues, esto por producto notable es 4K cuadrado más 4K más 1, que podemos factorizar de esta manera. 2 por 2K cuadrado más 2K más 1. Y como este número, este de aquí es un entero, entonces, eso significa que N cuadrado tiene que ser impar, porque es de la forma 2 por un entero más 1. Entonces, ya probé lo que quería. Hice una demostración directa de esta, que es la contrapositiva. Entonces, al final, vamos a concluir el resultado original diciendo que por contrapositiva, esto equivale a decir que si N cuadrado es par, entonces N debe de ser par. Entonces, recuerden aquí siempre que la lógica de estas demostraciones no es un enfoque directo, es simplemente demostrar algo alterno que nos permita concluir lo original. Ok. Y listo. Estas técnicas en sí no son tan complicadas. La de contradicción consiste en encontrar una contradicción, algo ilógico. La contrapositiva es hacer una demostración directa de otro resultado, que no sea el que acabamos de, que no sea el resultado que se nos pidió, sino uno que sea aparentemente más sencillo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una demostración de dos teoremas que son muy clásicos en matemáticas, son dos teoremas que básicamente se utilizan a cada rato. Y pues vamos a verlos. Y aquí los tenemos. Son estos dos teoremas, el primero es la irracionalidad de raíz de 2. Es decir, vamos a demostrar que raíz de 2 es un número irracional. Es algo que no hemos demostrado, sin embargo, es algo que es cierto. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el método de demostración indirecta por contradicción. Entonces, vamos a suponer que raíz de 2 es un número racional. Entonces, existen P entero y Q un entero no solo no positivo, sino distinto de cero. Este es un asterisco. P y Q enteros Q distinto de cero, tales que raíz de 2 es igual a P entre Q y además, y esta parte es muy importante, P y Q no tienen factores primos en común. O sea, dicho de otra manera, la facción está simplificada. simplificada. Esto no es un requisito indispensable porque básicamente se pueden encontrar otras formas de demostrarlo si no suponemos esto, sin embargo, hace que la demostración sea mucho más corta. Entonces, al final nosotros podemos hacer esta suposición porque sin importar cuál sea el número racional, podemos simplificar esa fracción hasta que no tengan factores primos en común. Entonces, con esta suposición hecha, partimos de esto, procedemos a elevar el cuadrado para que nos quede 2 igual a P cuadrado entre Q cuadrado y esto nos deja y esto nos deja esta ecuación de aquí. 2Q cuadrado igual a P cuadrado. Entonces, veamos qué tenemos escrito aquí. Tenemos que este es un número que es igual a 2 por un entero. entonces, como Q cuadrado es un entero significa que este número P cuadrado debe de ser par y pues de hecho justo acabamos de probar de que si el cuadrado de un número es par entonces el número original el que está sin elevar al cuadrado también es par así que por el teorema anterior tenemos que P es par ¿Qué sucede si P es par? Entonces existe un R entero tal que P es igual a 2 por R y esto lo vamos a sustituir aquí en esta ecuación entonces nos va a quedar 2 por Q cuadrado igual a 2 por R todo esto al cuadrado que es igual a 4R cuadrado. Simplificamos aquí este 2 lo cancelamos con uno de los que hay aquí en 4 y nos queda que Q cuadrado es igual a 2 por R cuadrado y por un argumento muy similar a lo que hicimos acá arriba Q cuadrado es un número par porque está expresado como 2 por un número entero y de nuevo por el teorema anterior acabamos de demostrar que si Q cuadrado es par entonces Q también tiene que ser par y que significa esto que existe un S entero tal que Q es igual a 2 por S entonces aquí nosotros podríamos seguir y seguir con esto pero aquí tenemos que darnos cuenta en algo acabamos de decir que tanto P como Q son pares y como nosotros bien sabemos cada que en una fracción los dos son pares se puede simplificar esto por dar un ejemplo esto significa que nuestra fracción que teníamos originalmente no estaba simplificada pero acabamos de decir que sí dicho de otra manera notamos que 2 divide a P y 2 divide a Q esto es una contradicción porque nosotros dijimos que P y Q no tenían factores primos en común o sea que la fracción estaba simplificada entonces esta contradicción nos hace concluir de que raíz de 2 debe ser irracional entonces como ustedes pueden ver al final de cuentas la contradicción puede salir de cualquier lado solamente hay que estar muy presente en todo lo que estamos haciendo para notar estas contradicciones entonces ya tenemos demostrado este este teorema ahora vamos a demostrar el segundo teorema de los clásicos de matematemática y es la infinidad de números primos es un teorema debido a Euclides y pues en él se establece que existen infinitos números primos entonces para hacer esa demostración primero vamos a requerir de un lema para simplificar un poco la demostración porque si no nos quedaría una demostración demasiado larga pero vamos a demostrar primero este lema que para cualquier entero positivo a y cualquier número primo p si p divide a entonces p no divide a amazon tiene tiene sentido si lo piensan ustedes tomen un primo ese primo tiene que dividir algún número verdad y verifiquen si divide al siguiente y ustedes van a darse cuenta que no eso no sucede en ningún caso entonces bueno vamos a hacer esta demostración y aquí el único detalle es bueno como pruebo de que no es de que p no dividiría esto porque al final de cuentas no todo es hacer la demostración indirecta pero que me lleva a a decir esto lo voy a probar por contradicción que es la forma en la que se hizo pues nosotros venimos y decimos bueno puedo hablar de un número primo de un entera positivo puedo establecer esto pero como pruebo de que no son de que p no dividía esto la única forma que tenemos es que la división no sea un número racional pero no entero y pues eso podría llegar a ser complicado de analizar es posible se puede encontrar una vía de una demostración indirecta por esa línea pero pues hay diferentes métodos para seguir ilustrando los métodos de demostración indirecta pues resulta que una cosa un poco más sencilla es venir y decir bueno que pasa si supongo lo contrario si al final esto es cierto al suponer lo contrario tengo que dar con una contradicción y pues bueno vamos a tomar un entero positivo a y un entero z fijos pero arbitrarios tales que p es un número primo y pues vamos a suponer ya de un solo que p divide a hasta aquí no hemos hecho en ningún momento la suposición que nos va a generar una contradicción simplemente estamos declarando nuestras variables y las propiedades que cumplen ahora vamos a hacer nuestra suposición supongamos que p divide a este número de aquí a más 1 que es lo opuesto a lo que queríamos entonces vamos voy a utilizar un teorema que demostramos hace bastantes días pero que justo aquí nos viene como anillo el dedo y es que ya hemos demostrado que si a divide a b y a divide a c entonces a divide a b menos c pueden revisar en sus apuntes o en los vídeos anteriores nosotros demostramos esto entonces bueno que sucede resulta que tenemos que p divide a y que p divide a más 1 esto porque es parte de lo que se tiene que cumplir y esto por la suposición entonces si yo digo que este a va a ser c y este a más 1 va a ser b y yo hago b menos c pues entonces p divide a a más 1 menos a o sea p divide a 1 e incluso ahora voy a utilizar otra otra teorema que demostramos antes y es que si yo tengo dos números positivos de tal manera que uno divide al otro entonces el que divide es menor igual que el otro el que se está dividiendo o el que se puede ser divisible por este entonces que tenemos acá tenemos que p divide a 1 y p es un número positivo porque tiene que ser mayor que 1 y este 1 es positivo así que p tiene que ser menor igual que 1 pero alto acabo de decir una cosa p es positivo porque es un número mayor que 1 y acabo de concluir de que aquí es menor igual entonces cómo es posible que p sea mayor que 1 y al mismo tiempo menor igual que 1 no es posible eso es una contradicción por lo tanto esta contradicción surge de la única suposición que hemos hecho esta y todas las demás no son suposiciones son datos del problema por lo tanto p no divide a más 1 y ahí está demostrado nuestro lema ya con este lema demostrado ya podemos empezar a demostrar que hay infinitos números primos esta demostración es un poquito larga a pesar de que ya lo simplificamos un poco con el con el lema pero bueno vamos a suponer de entrada que hay una cantidad finita de números primos que es lo opuesto a que hay una cantidad infinita entonces si son finitos existe está garantizado un n no sabemos quién es pero tiene que existir porque si no existiera habrían infinitos entonces existe un n terapositivo tal que nosotros podemos enumerar los números primos este es el primero o sea que este sería 2 p sub 2 sería 3 p sub 3 sería 5 y así sucesivamente y p sub n sería el más grande entonces entonces estos son todos los números primos ahora yo aquí donde viene la genialidad de que tuvo clides para demostrar este teorema se construyó un número m que es el producto de todos los números primos o sea que m es p1 por p2 por p3 hasta p sub n que sería pues 2 por 3 por 5 por 7 por 11 y así sucesivamente hasta el p sub n entonces en particular p sub 1 podría haber agarrado aquí cualquiera pero p sub 1 divide a m entonces eso lo tenemos garantizado bueno de hecho cualquier primo dividiría a m cualquiera de estos de aquí pero bueno ahora consideremos el número m más 1 o sea que es todo este producto de los números primos más 1 ese número es mayor que 1 claro está desde el hecho de que aquí tiene un más 1 es mayor que 1 y además este es un número positivo entonces hay dos posibilidades para m más 1 o es primo o es compuesto entonces aquí vamos a hacer una combinación de lo último que vimos con lo que estamos haciendo ahora estamos buscando hacer una demostración por contradicción pero la vamos a dividir en casos y al hacer esta combinación entonces en ambos casos tendríamos que llegar a contradicciones entonces vamos a tomar el caso vamos a tomar primero el caso en el que m más 1 es primo y vamos a llegar a una contradicción y luego vamos a tomar el caso de m más 1 compuesto y también llegar a una contradicción ok entonces caso 1 m más 1 es un número primo entonces lo primero que hay que notar es que m más 1 es más grande que todos los primos que tenemos aquí es decir que p sub i es menor que m más 1 para todo i que puede variar entre 1 hasta n mayúscula o sea que m más 1 es mayor que todos esto porque es bueno básicamente m más 1 es igual a un número entero acá un entero positivo por p sub i más 1 porque al final de cuentas este p sub i que nos estamos tomando aquí es uno de estos entonces si yo a todos los demás los llamo k m más 1 es k por p sub i más 1 como esto es positivo esto es mayor o igual que 1 de hecho es mayor que 1 entonces al final de cuentas todo esto es mayor que p sub i y si esto es mayor que p sub i no digamos sumándole 1 por esa razón todo esto es mayor que p sub i entonces quizás habría que agregar esta explicación aquí pero bueno el caso es que ya las ya se las mostré entonces eso significa de que p más 1 es un número primo pero es mayor que todos los primos que teníamos antes pero hay un problema porque acabamos de decir en nuestra suposición que estos son todos los primos y aquí estoy diciendo que p más 1 es otro primo que no es ninguno de esos entonces ahí hay una contradicción porque entonces estos no serían todos los primos y eso no depende de este n de aquí porque al final de cuentas n no lo pusimos nosotros n nos lo da la condición de que son finitos si suponemos que hay una cantidad finita de primos este n nos lo dan así que como no lo ponemos nosotros no nos genera ningún problema si nosotros hubiésemos puesto quien es este n entonces ahí se habría problema pero como es simplemente que es un número que existe y está garantizado por esta suposición entonces por eso la contradicción surge de que en realidad estos no son todos los primos yo encontré uno más y de hecho para que estén seguros de que no depende realmente de este n bueno qué pasa si agregamos este otro primo entonces ya hay n más un primos bueno hacemos este mismo procedimiento ahora construimos un m prima por decirlo así que sea el producto de p sub 1 hasta p sub n y luego agregamos el p más 1 también aquí multiplicado el m más 1 y luego le volvemos a agregar otro 1 vamos a tener la misma situación otra vez así que realmente no depende de que hayamos puesto n aquí sino del hecho de que son finitos porque si agrego uno más puedo hacer el mismo procedimiento agregando el otro primo entonces estos no son todos hay una contradicción entonces el caso 1 no puede cumplirse ahora pasemos al caso 2 en el que más 1 es un número compuesto entonces aquí por el teorema fundamental de la aritmética de la aritmética existen R número entero positivo Q1 Q2 hasta Q sub R primos distintos y E1 E2 hasta R enteros positivos tales que m más 1 tiene esta descomposición en factores primos eso se cumple para todo para todo número que sea mayor que 1 y aquí dijimos que lo era ok entonces esto se puede hacer y en particular veamos que no sabemos quién es este Q pero este de aquí es un número positivo así que hay por lo menos un Q en esta factorización así que yo lo puedo exactar como de factor común por decirlo así aunque todo solo es un solo es tomar dividir este Q a la E1 como Q1 por Q1 por E a la 1 menos 1 este número de aquí puede ser 0 no hay ningún problema porque puede que solo haya un Q pero eso no es ningún problema porque al final de cuentas todos estos pues no son 1 entonces ¿qué tenemos? tenemos que Q sub 1 perdón que M más 1 se puede escribir como Q sub 1 por todo esto que es un número entero es un número entero eso significa que Q sub 1 divide a M más 1 porque M más 1 se puede escribir como Q sub 1 por un entero y además dijimos que Q sub 1 es un número primo entonces tiene que ser igual Q sub 1 debe ser igual a algún P sub J para algún J entre 1 y N mayúscula tiene que ser alguno de esos porque estos son todos estos de acá arriba son todos así que si Q sub 1 es un primo tiene que ser igual a alguno de esos entonces ¿qué tenemos? que Q sub 1 divide a M ¿por qué divide a M? porque es igual a P sub J de hecho aquí creo que lo que quise haber dicho ahora que me fijo es que P sub 1 no debe no no es sí sí divide a M pero lo que quise decir es que P sub J divide a J o que P sub B divide a M para todo I igual 1 hasta M o sea que todos los primos dividen a M eso era más o menos claro por el hecho de que pues al final M sería Q1 por todos los otros primos otros primos así que Q1 divide a M y por lo que describimos aquí Q1 divide a M más 1 y es un número primo es un número primo que divide a un entero positivo y al que le sigue esta es una contradicción ¿y qué está contradiciendo? el lema que acabamos de probar porque el lema nos dice que si Q es un primo que divide un entero entonces Q1 divide al entero siguiente así que esto contradice el lema que acabamos de probar por lo tanto tenemos contradicción en los dos casos en ambos casos se llega a una contradicción así que esta contradicción surge de poner una cantidad de suponer una cantidad finita de números primos así que debe de haber infinitos primos entonces aquí ya hemos terminado ya hemos probado estos dos teoremas interesantes utilizando todas las ideas que hemos venido construyendo desde la primera parte del video entonces este es el final del capítulo 4 hasta donde nosotros vamos a llegar del libro que estamos utilizando sin embargo en la siguiente parte de teoría vamos a ver un último método de demostración indirecta que es especial para números enteros entonces nos vemos hasta entonces